¡Largaron el Clásico Precoces! Salen en lucha, los competidores tratan de hacer la bandera por el centro de la pista. El 9 Mago Vito, pequeña ventaja sobre el número Saez. Viernes, se viene arrimando rápidamente por el lado interior de la pista. El 5 Copado Cianje, cuarto ubicación, lo viene haciendo por el centro de la pista. El 8 Mister Versace, pasan la señal indicatoria de los 400 metros. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos instantes y domina abierto el 9, saca ventaja sobre el 5. Al atardecer la ubicación, viene corriendo por dentro el número 6. Más abierto lo viene haciendo el 8. Descuentan los competidores los últimos 150 metros. El 9 Mago Vito, estira ventaja sobre el 5. Copado Cianje, poco metro para disco. Se impone el 9 Mago Vito, cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5. Copado Cianje, y cruzaron el disco. El 2. Copado Cianje, tripart Studio. ¿Túあれas подпис